Buenas noches a los amigos que hasta ahora están acá aguantándonos Llegó la hora, la hora de la hora Es la presentación de los trabajos de los poetas de asfalto Los poetas de asfalto hemos sacado últimamente tres publicaciones Un tosier dedicado a David Soto Otra edición dedicada a Gabriel Carpio Y la edición 105 dedicada a Fernando Albuena Silva Y para eso invitamos a los directores de Jefe De los poetas de asfalto, al primo Mujica, David Soto Por favor que se acerquen, por favor Los directores de los poetas de asfalto que tengan la movilidad de... Gracias mucho y nada Bueno, pasa por fancines para mí No, 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 o sea, el hombre se puede llenar a esa ropa Mira, adelante, por favor El primo Mujica, David Soto Y vamos a tener, vamos a presentar Gabriel del Capio, que se acerque Gabriel del Capio, por favor El único gobierno fundador de los poetas de asfalto Gabriel del Capio Bueno, entonces los poetas de asfalto esta noche Aquí en la parroquia tenemos la honestidad fundamental El día 15 de diciembre de octubre Vamos a presentar los últimos trabajos que hemos sacado Con toda la fuerza, contra todo Luchando contra la marea, contra la desinidumbre, contra la depresión Hemos llegado a la edición 105 Pero también hemos sacado todo cierto Dedicado a David del Capio y a David de Soto A la edición 105 Gracias.